Sí, efectivamente el domingo el registro va a estar abierto de 8 a 18 horas como fue en las PASO para que cualquiera que tenga DNI pendiente de entrega pueda venir a retirarlo. Básicamente ese es el servicio, el único que se va a brindar desde el registro, no otras tramitaciones que eso sigue, en la habitualidad todos los días de lunes a viernes se puede hacer. Esto es una cuestión excepcional justamente para ofrecerle a la ciudadanía esa posibilidad de tener su DNI para el momento de comisión y recordar que no lo han venido a retirar. ¿En qué horario? De 8 a 18, de corrido, así es. ¿En cuanto a DNI para retirar, cuántos quedan, cuántos hay? Y ahora tenemos lo que es acá en Paraná aproximadamente 700 DNI pendiente de entrega. Va a ir mermando a lo largo de la semana porque obviamente que la gente recuerda y lo viene a retirar. Pero esto se suscita porque el correo cuando lleva el DNI al domicilio que la persona denunció al hacer el trámite, no lo encuentra y lo devuelve acá y se deposita acá para que la persona lo retire. O sea que esa es la situación que amerita el retiro, digamos, personal por el registro. En principio siempre se entrega en domicilio. Si no vienen el domingo, ¿cuál es el horario para retirarlo en estos días? El horario de funcionamiento del registro que es de 7 y media a 13 horas, atención al público y se retira el DNI acá en el registro. Y cualquier oficina, digamos, dependiente en la provincia del registro civil. Si no los encontraron en su domicilio cuando los llevaron, ¿queda un certificado o algo como para saber que está acá? Sí, sí, el correo entrega un aviso de visita, pero siempre y cuando esa persona siga viviendo allí o lo pueda encontrar. Pero si esa persona a los 15, 20 días no ha tenido su DNI en mano, debe llamar la atención y venir a consultar o llamar acá al registro para averiguar si efectivamente el correo lo ha devuelto acá. ¿Tienen que traer algo para retirarlo? Sí, como siempre tienen que traer la constancia del trámite del DNI para retirarlo y en caso de que hayan extraviado ese papel pueden traer una exposición policial. ¿Qué pasa con aquel que tal vez se cambió el domicilio desde que se produjeron las elecciones PASO ahora a las generales? Bueno, en principio el padrón, digamos, definitivo, provisorio lo maneja la Secretaría Electoral Provincial, o sea que nosotros no tenemos incumbencia en eso. Pero, digamos, va a depender de la Secretaría Electoral si ha hecho alguna pequeña modificación en ese padrón, digamos, definitivo o provisorio en el último tiempo en cuanto a cambio de domicilio. Mi recomendación es que las personas que hayan hecho algún cambio de domicilio se sirvan de ver en la página de la Secretaría Electoral cuál es el lugar en que va a tener que votar porque puede haber habido alguna pequeña modificación. Gracias. Gracias. Gracias.